Costa Rica es el único país de Latinoamérica que prohíbe la reelección legislativa inmediata. Así inicia la exposición del expediente 23.942 del proyecto que presentaron 11 diputados de la Asamblea Legislativa y el cual pretende crear la carrera parlamentaria limitada. La iniciativa se encuentra en la corriente legislativa y de ser aprobada permitiría la reelección por una vez de forma continua. Lo que importa de este proyecto lo analizaremos con el politólogo Estefan Gómez. Bienvenidos a Lo que importa, un programa sobre la realidad nacional. Aquí por Canal 15 les saluda Alejandra Fernández Bonilla. Bienvenido al invitado de hoy, Estefan Gómez. Él es investigador, un gusto tenerlo en el programa. Y quisiera presentarlo diciendo que es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas en Metodología y Métodos Cuantitativos con lenguajes de programación y también es investigador en el programa de la Nación, en el programa del Estado de la Nación en Ciencias de Datos. Es un gusto tenerlo y específicamente en este tema porque me lo habían recomendado. Muchas gracias Alejandra. Empezando, los diputados decidieron, mediante el expediente 22.942, impulsar un proyecto. ¿Cuál es la modificación constitucional que buscan esos socios parlamentarios para promover la reelección continua de diputados? Sí, así es. Lo que se presenta es un proyecto de ley sobre una modificación al artículo 107 de la Constitución Política. Actualmente el artículo plantea que las y los diputados duran cuatro años en su mandato y no pueden ser reelegidos o reelegidas de manera continua. La reforma lo que permite o plantea es que las y los diputados puedan reelegirse de manera consecutiva por un periodo directamente. Después de ese periodo de reelección inmediata tendrían que salir del Congreso por cuatro años y luego pueden regresar. Entonces, de alguna forma, permitiría la reelección y el mandato, si el soberano lo permite, es decir, si la ciudadanía lo permite, para que una persona se mantenga hasta por ocho años en el Congreso. Actualmente son solo cuatro. Decía uno de los proponentes, Alejandro Pacheco, que es del Partido de Unidad Social Cristiana, que el proyecto de ley beneficia a todos los costarricenses porque ayuda a que la Asamblea Legislativa sea más eficiente. ¿Qué tiene que ver la eficiencia con esa posibilidad de esa reelección continua? Sí, el tema de la eficiencia de la Asamblea Legislativa no se agota con la reelección, pero ese podría ser un elemento más dentro de una bolsa de reformas que pudieran ser útiles. ¿Por qué? Cuando hablamos de eficiencia de la Asamblea Legislativa se pueden entender muchas cosas. Una tiene que ver con cómo opera la Asamblea Legislativa en el día a día y cómo las y los diputados generan mejor legislación. Recordemos que las y los diputados están ahí básicamente para hacer leyes y hacer buenas leyes, idealmente. En algunos casos también para derogar leyes que de alguna forma ya están desactualizadas en el sistema o en el país y tomar algunas otras decisiones de estudio nacional que de alguna forma se traducen en legislación. Entonces, cuando hablamos de eficiencia de la Asamblea Legislativa, estamos hablando de que ocupamos leyes que se adecúen a las necesidades del país de hoy. Pareciera que la reelección no tiene nada que ver con eso, pero en el fondo hay un argumento que es muy válido y tiene que ver con cómo se aprovecha la experiencia acumulada de las y los diputados después de cuatro años para que no mandarlos a su casa. Entonces, pensemos lo siguiente. Usted mañana es diputada, Alejandra. Eso implica aprender un montón de técnica legislativa que es bastante compleja. Reglamentos, ir a comisiones, estudiar proyectos de ley, ir a plenario, hacer control político. Eso requiere una curva de aprendizaje importante. Entonces, cada vez que entra un diputado o una diputada nueva al Congreso, pasa un periodo en el cual tiene que ajustarse y aprender de esa técnica legislativa. Típicamente, al menos un año. Eso significa que las y los diputados aprenden realmente por ahí a final del primer año y el segundo, el tercer año, están, digamos... Afinados. Bien afinados y afinadas, correcto. Pero ya el cuarto año tienen que estar pensando que van de salida. Entonces, hay un argumento muy interesante que tiene que ver con cómo se puede desperdiciar, entre comillas, o cómo baja la productividad realmente el primero y el último año de un mandato. De ahí la posibilidad de permitirles una reelección continua. Es decir, que no se queden cuatro años, sino ocho años. Ahora bien, ¿cómo juega ahí la eficiencia? Bueno, la eficiencia, la idea es que ese aprendizaje de las técnicas legislativas se traduzca, como decía antes, en mejor legislación, en mejor control. Y sobre todo, en más y mejores liderazgos políticos. Porque en el fondo, una de las grandes discusiones es cómo hacer que la representación política que ostentan es una representación en positivo para el país, con buen liderazgo, con buena legislación. Y ahí toda una discusión muy interesante. Pero ahí nos vamos a la mala imagen que tienen los diputados y el Congreso en general. Cada vez que hay encuestas, cada vez que se hacen estudios, pues va para abajo esa imagen de los diputados. No hay forma, y no es esta legislatura, sino vienen de muchas legislaturas en donde va decayendo. Y también va decayendo a nivel de Latinoamérica la credibilidad en la democracia. Ese arraigo con la democracia se ha venido perdiendo y Costa Rica no es la excepción. Ya bajó a algunos lugares en esos índices que se miden a nivel internacional. ¿Esa posibilidad de reelegirse continuamente tendría que ver con mejorar también el afianzar esa democracia? Ese sería el objetivo. Lo cierto es que tal vez la reelección continua no sea suficiente. Aunque tal vez sí sea un paso en la dirección adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Usted muy bien lo plantea. En este momento, la Asamblea Legislativa tiene de los niveles más bajos, digamos, de credibilidad o confianza entre la ciudadanía. Los partidos políticos tienen muy bajos niveles de confianza entre la ciudadanía. Solo considere que allá por inicios de los años 90, alrededor del 80, casi 90% de la población simpatizaba con algún partido político. Hoy, la gente que dice que no simpatiza con ningún partido político excede el 75, 80%. Entonces, vean que se invirtió por completo. La gente dice que no le interesan los partidos políticos. En general, se ha perdido mucho interés con la política en general. Y entonces, la gran pregunta es, ¿cómo llega la gente a votar? Y esa es la gran discusión. Los datos que hemos analizado a lo largo de los últimos años nos muestran, además, que la gente tiene altísima volatilidad electoral. Es decir, yo hoy voto por un partido político, pero en la siguiente elección me cambio por otro partido político. Lo castigan. Sí, y además, durante la campaña electoral, yo empiezo con un partido político, mi intención de voto, y brinco hacia otros partidos políticos y después voto por otro distinto. Esa volatilidad, que de alguna forma es una gran inestabilidad, también afecta al tema de los liderazgos. Recordemos que los partidos políticos están acá para construir liderazgos que presentan en una lista de votación, listas que son cerradas y bloqueadas. Y ahora podemos conversar de eso porque también tiene efectos. Es decir, usted llega a la urna y hay una lista con nombres. El partido A ya tiene las personas en orden. El partido B ya están definidos. Entonces, al llegar a votar por esas listas, uno de los grandes temas es que la ciudadanía ha perdido interés porque no tiene posibilidades de modificar algunos de estos elementos. Entonces, sí, el tema del descrédito de la política, la volatilidad, es uno de los elementos que juega en contra de las y los diputados y quienes ejercen la política. La pregunta que habrá que hacerse, y no tenemos respuesta para eso, es si la reelección consecutiva podría incentivar la creación de ciertos liderazgos. Voy a quedarme con esa pregunta. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con este tema. Bueno, continuamos con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Entonces, la pregunta que dejamos planteados en el primer bloque nos induce a preguntarnos si no serán las listas cerradas o abiertas las que podrían también... Una modificación de cómo se plantea eso será necesario y cuáles otros elementos podrían ayudar a complementar esta ley. Sí, vean que en el telón de fondo de esta discusión la idea es mejorar el desempeño de la Asamblea Legislativa. Y eso creo que hay que tenerlo muy claro, ese es el objetivo. Una de ellas es entonces permitir, en resumen, que las y los diputados se puedan reelegir por cuatro años más para aprovechar la experiencia acumulada. Ese es uno de los elementos. Lo que pasa es que recordemos que las y los diputados son elegidos por provincia, ¿verdad? Número uno. Número dos, por partidos políticos que van en una lista cerrada. Y ahí entonces empiezan a jugar algunos otros elementos del sistema electoral que son bien importantes. ¿Qué dice alguna de la literatura especializada? Que cuando las listas son cerradas, es decir, yo, Estefán Gómez, no puedo ir a escoger quién es la persona que yo quiero que sea mi diputado o mi diputada. Eso desincentiva un poco estos procesos de experiencia o carrera parlamentaria. Entonces, la discusión aquí es cuáles son otras reformas que en el futuro pudieran acompañar al de la carrera parlamentaria para mejorar el desempeño legislativo, para mejorar la experiencia acumulada de las y los diputados, sin que eso genere, digamos que, encasicazgos políticos. Precisamente a eso quería llegar porque en general lo que se dice es que ese artículo de 107, si no me equivoco, de la Constitución, lo que pretendía, porque se dice que no hay mucha información, no hubo mucha discusión, como que todo el mundo estuvo de acuerdo que era necesario evitar o disminuir el casicazgo político. ¿Qué significa el casicazgo político, tal vez, para aquellos que no están como tan identificados con ese término? Bueno, recordemos que nuestra Constitución de hoy fue redactada en 1949, pero la Constitución anterior, que era básicamente la base de 1871, tenía un sistema político totalmente distinto al que tenemos hoy. Era un sistema político donde el presidente, el ejecutivo, tenía amplísimos poderes. En esa Constitución sí se permitía la reelección legislativa, pero el Congreso tenía pocos poderes. El presidente de la República tenía muchos poderes. Y además fue un periodo entre 1871 y 1948, muy conflictivo políticamente, con múltiples intentos de golpes de Estado, con golpes de Estado que ocurrieron, rebeliones para derrocar al presidente de turno. Y de alguna forma eso era producto de un superpresidencialismo, es decir, un presidente que tenía muchos poderes, como decía al inicio. La Constitución de 1949 lo que hace es que, de alguna forma equilibra los poderes entre el ejecutivo, es decir, el presidente de la República, el legislativo, es decir, las y los diputados, y por supuesto el poder judicial. Y ahí se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, que por eso a veces decimos que es como el cuarto poder de la República, aunque formalmente no lo es. Ese equilibrio de poderes se fundamenta en los principios de pesos y contrapesos de las democracias liberales más avanzadas del mundo en ese entonces. Y la idea es equilibrar, generar un sistema político que obligue al presidente y a los diputados sobre todos a dialogar, a negociar, a construir acuerdos. Y perdón, y no aquello que se veía porque a pesar de tratar de evitar eso, también siempre hubo en los años 60, 70, gente que se le decían ese es el cacique del pueblo, por ese hay que votar. Correcto, entonces el cacicazgo político consiste en esos superpoderes que se le conferían a ciertas personas que ejercían ese rol político, mucho inspirado en ese rol presidencial, que era un superpresidencialismo el que teníamos. Entonces, las discusiones alrededor de la Constitución del 49 era cómo reducir esos superpoderes que una persona podía ejercer y más bien generar un espacio de diálogo. Y creo que fue una decisión acertada y ahí es donde se decide entonces que las y los diputados solo pueden estar cuatro años y no pueden reelegirse de forma consecutiva. Por supuesto, mucha agua ha pasado debajo del puente desde entonces, mucho ha cambiado en el contexto político. De alguna forma, la lectura política de algunos actores hoy es más bien que se requieren algunos liderazgos en momentos donde hay pocos incentivos para que alguna gente entre en la política y de pronto una reforma como esta trataría de generar los incentivos adecuados para que más personas se mantengan en la Asamblea Legislativa con experiencia. Yo voy a... ¿qué pasa como país y sobre todo en las áreas urbanas? Bueno, pero yo creo que todo el país ha sufrido una gran transformación porque ustedes lo evidenciaban en uno de sus estudios del Estado de la Nación en donde los barrios han perdido realmente esa cohesión en donde había gente identificada con esos liderazgos comunales porque la gente ha muerto, porque la gente se ha cambiado, porque tenemos muchos inmigrantes, etc. Entonces, el barrio se ha transformado y ya la gente no se habla en muchos barrios. Entonces, ¿podría tener ese efecto de poder crear esos liderazgos? Uno esperaría que el efecto sea positivo, pero repito, hay que acompañarlo. Lo cierto que usted plantea, Alejandra, es que ha cambiado mucho. Por ejemplo, los patrones de votación en el país han cambiado mucho. La mayoría de la gente que vota para elecciones nacionales, es decir, de presidente y del Congreso, están concentrados aquí en el Valle Central. Pero la gente de las costas y de las periferias, de las zonas fronterizas, vota muy poco en esas elecciones. Y esas son las personas que finalmente eligen quienes van para diputados y diputadas. Entonces, sí, ojalá este tipo de reformas generen algunos incentivos extras. Es muy importante considerar que hay otro tipo de reformas que deben irse acompañadas, pensando que la ciudadanía toma interés. Por ejemplo, este país no tiene revocatoria de mandato para las y los diputados. ¿Qué pasa si yo elegí un diputado o una diputada y a medio camino, como decimos las y los ticos, se jala una gran torta y queremos sacarlo antes de tiempo? Bueno, otros países permiten lo que se llama la revocatoria de mandato. Es decir, un grupo importante de personas pueden firmar una petición para que ese diputado o diputada tenga que ser destituido, bien justificado. Y eso de alguna forma le devuelve a la ciudadanía mecanismos de control sobre el desempeño de las y los diputados. Porque lo último que quisiéramos, creo yo, es generar reformas en las cuales mandamos la señal equivocada a la ciudadanía. Por ejemplo, que las y los diputados tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieren. Eso no queremos. Más bien, queremos reducir esa distancia que se siente hoy entre las personas y quienes ejercen algún puesto de representación en el Congreso. Y reducir esa distancia implica, de alguna forma, darle mecanismos a la ciudadanía por si no le gusta a su diputado o diputada. Nos vamos a quedar con eso y vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Regresamos con lo que importa aquí por el Canal 15 UCR. Bueno, la reelección de diputados le brindará realmente o blindará a la Asamblea Legislativa de que haya ese desencanto. Y esto se lo digo porque también somos el único país en Latinoamérica que no existe reelección, según he leído, reelección de diputados, continua. Pero, ¿qué diferencia hace con respecto a otras Asambleas Legislativas? Porque los panoramas, si uno mira hacia Guatemala, si uno ve hacia Perú, en realidad la situación no es favorable. Sí, eso es importante, Alejandra. Los sistemas electorales son ese tipo de legislación que hay que estar actualizando constantemente. Nuestro sistema electoral lleva décadas sin actualización importante. ¿Y cuál es el temor? No sé si es temor, pero creo que el país pasa por una época en donde las reformas electorales requieren una gran energía y voluntad de los grupos que están en la Asamblea Legislativa y ciertamente hay otros elementos mucho más importantes a este punto o urgentes que decidir si se hace la reelección o no. Y eso implica un gasto de capital político. Imagínese usted que mañana salen los diputados a defender que entonces se quieren quedar cuatro años más en el momento descrito de hoy. Y por eso hay que discutir las cosas en su justa dimensión. Hay que entender que esta reforma plantea algunos límites que son importantes. Es decir, no es una reelección indefinida. Es una reelección solo por un periodo más. Las personas se tienen que ir para su casa por cuatro años y pueden volver otra vez. Y eso es importante porque recientemente el país tuvo que hacer una reforma a la reelección, por ejemplo, de alcaldías, que era indefinida. Y nos dimos cuenta que la gente ya no le estaba gustando mucho que él o la alcaldesa se mantuvieran por tanto tiempo. Este proyecto que se plantea, de alguna forma, resuelve ese problema. Y el otro gran elemento es que sí hay estudios que comprueban que los y las diputados que de alguna forma tienen más experiencia generan una legislación más responsable, por ponerlo de alguna forma. Generan leyes sustantivas, llamamos nosotros en el programa Estado de la Nación. Es decir, son leyes que generan derechos para la población, pero además, cuando requieren recursos, las leyes dicen de dónde van a salir esos recursos frescos. Porque es muy difícil, ¿verdad? Imagínense usted que nos ponemos de acuerdo hoy y decimos todos estos derechos se los vamos a dar a la población hoy, pero ¿de dónde sale la plata para cumplirlos? Eso es legislación irresponsable. Bueno, los estudios nos muestran que personas con más experiencia tienden a ser más responsables haciendo legislación. Entonces, me parece que es una combinación interesante la que se está planteando en este proyecto de ley. Repito, una reforma como esta no agota la discusión de la eficiencia del Congreso, pero va en la línea de tratar de mejorarla con pequeños ajustes que ojalá sean de provecho. Se mejorará también la oposición porque también hemos visto como que en las legislaturas de los últimos tiempos esa oposición le cuesta realmente jugar un papel importante en la Asamblea, ya sea para crear leyes, para control político, para conducir la misma actividad de la propia Asamblea Legislativa y como que cuesta que la oposición, o sea, realmente la gente se queda pensando, bueno, yo voté por ese diputado y no está haciendo absolutamente nada, llega ahí, no lo veo moverse, no sé, ¿eso también puede dinamizar la Asamblea y la oposición en general? Uno esperaría que sí y está a la mano con esa experiencia que hablábamos antes. Es decir, quienes conocemos el día a día de las y los diputados sabemos que es bastante complejo en el sentido de que hay un montón de elementos técnicos típicas, por ejemplo, de una comisión, los procesos de estudio, el procedimiento legislativo es muy complejo para que una ley realmente se apruebe, tiene que pasar por una serie de fases que son muy complejas, eso requiere especialización. Por supuesto, ahí están las y los asesores, pero finalmente la decisión es de los congresistas. Esa experiencia uno esperaría que efectivamente juegue a favor también para el control político. Viene también, o cómo incide esa reforma en el multipartidismo, o sea que a veces algunas personas lo ven negativo, otras positivo, pero ¿cómo influye? No lo sabemos aún. Lo cierto es que ya nosotros estamos en un esquema de muchos partidos políticos, lo que en la literatura especializada se llama fragmentación partidaria. Recordemos nosotros que en los ochentas y los noventas básicamente este país tenía dos grandes partidos políticos, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Ya eso desapareció. Cuando uno hace las mediciones, nosotros calificamos como un sistema multipartidista, además altamente fragmentado, y con alta volatilidad hay partidos que salen y entran en cada elección. Entonces vean que ese proceso de renovación de la legislatura, que en algún momento pensamos que era muy importante para que los liderazgos se renovaran, tampoco resolvió el tema del desempeño y la confianza en las y los diputados. Entonces, sí, la reelección de pronto pudiera jugar a favor de ciertos liderazgos que la ciudadanía identifica como buenos y de pronto se genera un tipo de premio para que esos liderazgos se mantengan por cierto tiempo. Me gustaría que usted, a manera, o sea, estamos en el tercer bloque, no estamos terminando necesariamente, pero entonces, a manera de análisis, ¿qué debilidades presenta, representaría esta reforma y qué fortalezas viene a aportar? Voy a empezar con las fortalezas. Creo que plantea, por lo menos en la mesa de discusión, la posibilidad de permitir la carrera parlamentaria para generar experiencia en el Congreso. No es la primera vez que ocurre. Esto ya ha ocurrido en los últimos años con varios proyectos de ley de diversas formas. Todos han sido rechazados. Esta creo que es una reforma mucho más modesta y concreta. Es básicamente decir, las y los diputados se mantienen cuatro años y pueden elegirse por una única vez de manera consecutiva. Y eso es importante porque entonces es una reelección limitada a propósito de lo que hemos mencionado. Entonces, es una ventaja. No es muy ambiciosa la reforma. La segunda, creo que a los partidos políticos y sobre todo a algunos partidos políticos que son más pequeños, les caería bien, de alguna forma, madurar algunos liderazgos cuando llegan a la Asamblea Legislativa. Y eso de pronto pudiera ser un buen efecto. La otra ventaja, repito, es como tiene límite, no habrían esos casi casgos que tratamos de evitar o que evitamos con la Constitución del 49. Por lo menos no en principio, porque después de ocho años, por más buena o buena que sea esa persona, tiene que irse para la casa por lo menos cuatro años de descanso. Algunas debilidades, que yo no diría debilidades, sino que hay algunas debilidades del sistema electoral que todavía siguen pendientes, no de la reforma. Nosotros seguimos eligiendo a las y los diputados de la misma forma que hace 70 años. Tenemos que reformar eso. Este país ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, seguimos eligiendo diputados por provincias. Toda la provincia de Punta Arenas elige a los mismos diputados, pero resulta que del otro lado, Cobano y Lepanto, que pertenecen a Punta Arenas, están del otro lado de la península. Sí, ni siquiera a veces ni los conocen. Correcto. Y eso tiene que ver con un desarrollo demográfico muy distinto que cuando Punta Arenas se definió como provincia en este país al inicio del siglo XX. Eso ha cambiado mucho a este país. Entonces, una de las cosas que hay que reformar o pensar en algún momento es cómo elegimos a las y los diputados. Probablemente las provincias ya no son una opción. Por ejemplo, hay una organización... ¿Y a quién le toca hacer toda esa visualización y el estructurar esa modificación? Hay una organización que se llama Poder Ciudadano ya que ha venido estudiando reformas al sistema electoral. Hay otras organizaciones, en el programa Estado de la Nación hemos hecho estudios sobre el sistema electoral y cómo mejorar algunas de esas condiciones. Pero al final de la historia, quienes deciden eso son las y los diputados porque es una reforma legal. Eso implica una modificación a la constitución política, que no es nada fácil. Y además, modificaciones sobre el código electoral de este país. Entonces, vean que es muy interesante porque es una reforma que las y los diputados tienen que hacerse sobre ellos mismos. Y como decía al inicio, requiere mucha energía política ir a hacer una reforma electoral en este momento y probablemente hay otros temas en la mesa de discusión que son más urgentes. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero en realidad hemos tocado bastantes aspectos de esta reforma. Ahí está planteado. Tendría que ser en la reforma, perdón, tendría que ser ya el próximo año en el que trabajen en esa reforma porque estando las elecciones del 2024-2026 ya no se podría hacer absolutamente nada porque otros son los intereses. Correcto, así es. Bueno, muchísimas gracias a Estefan Gómez por habernos acompañado con su experiencia desde dos entidades como profesor y de su trabajo desde el Estado de la Nación. Nos vemos la próxima vez.